...el Estadio Bernabéu, el Real Zaragoza. Un conjunto que ha estado a punto de ser el primer equipo en ganar al Real Madrid en su estadio durante 1986. Y esta ha sido la jugada conflictiva del partido. El señor Andújar Oliver, árbitro del encuentro, ha considerado que la caída de Emilio Butragueño en el área... ...a entrada de Casuto no ha sido penalti. Vamos a ver la repetida. Juego alegre y rápido de ambos equipos en la primera parte. Presión del Real Madrid sobre el área del Zaragoza, con el equipo aragonés cerrado atrás... ...preparado para contener el presumible aluvión atacante del Real Madrid. Con situaciones de gol desde la primera parte ya del encuentro, como es el lanzamiento de Hugo Sánchez que hemos visto. La salida en tromba del Madrid, tras ser parados en defensa, era respondida por el Zaragoza con desdoblamiento rápido de sus hombres. Esa es una combinación de Pineda. Todavía hasta ese momento el Madrid controlaba la situación. Gordillo pone en juego el balón para Butragueño, que va a combinar con Hugo Sánchez en la frontal del área. De nuevo para Butragueño. Michel va a tirar y el rechace lo va a recoger Jorge Valdano, que consigue en el minuto 11 el primer gol del Real Madrid. Vamos a tener ocasión de ver la jugada repetida. Jorge Valdano no se retiró del terreno de juego, siguió dentro de él, pese a que en principio parecía que ese choque con Cedrún podía haber tenido como resultado una lesión. Y después de este gol se producen inmediatamente las primeras oportunidades del Zaragoza, conducido siempre por Juan Señor. Esa es una falta que comete Chendo sobre Rubén Sosa. El saque de la falta va a ir sobre García Cortés, pero remata Rubén Sosa con la izquierda raso y para muy bien Agustín. El primer tiempo ha sido toda una exhibición por parte de los jugadores del Real Madrid de Zaragoza de jugadas de gran calidad como esta de Emilio Butragueño. A continuación también vamos a ver una combinación entre Rubén Sosa, Pardezza y Pineda, controlada muy bien por la defensa del Real Madrid. Pardezza ha sido uno de los hombres destacados de este encuentro. Otra de esas grandes jugadas individuales va a ser esta de Juan Señor, que va a profundizar hasta la línea de fondo casi casi sin espacio para centrar. Continuas oportunidades en esos momentos del partido. Esta va a ser una para Hugo Sánchez, que va a desbaratar a Andoni Cedrún. Y también para el Zaragoza, siempre llevado en el desdoblamiento en ataque por Pardezza y Rubén Sosa. La defensa del Madrid controló perfectamente. Casi al final del primer tiempo, este es el ataque inmediato del Real Madrid, Michel, pero va a cortar la defensa del Zaragoza. Y ese balón que controla, como siempre, Juan Señor, lo controla también Fraile, el ex defensa del Real Madrid, que se va a ir perfectamente, primero de Valdano y luego de Butragueño. Y su centro lo recogerá Miguel Pardezza, que lanza la cruceta. Era el final del primer tiempo y el aviso de lo que podía ser y de lo que fue el segundo. En un segundo tiempo, en el que el Zaragoza ha sabido aprovechar el descuido táctico del Madrid, excesivamente volcado al ataque, sin recordar la velocidad y la gran capacidad de desdoblamiento de los aragoneses. Es la primera ocasión de la segunda parte para Emilio Butragueño en el minuto 3. Y tan solo 30 segundos después, sería la jugada en que Butragueño cayó dentro del área y en la que el señor Andújo Oliver consideró que no era penalti. Fue muy protestado en el Estadio Santiago Bernabéu. El Zaragoza supo aprovechar el descuido defensivo del Real Madrid y una jugada de Pineda. Es Herrera quien se lleva el balón y Pineda, también exjugador del Real Madrid, el hombre que consigue el gol para el Zaragoza y el empate del partido. Que no de la eliminatoria, puesto que el Zaragoza se ponía con un 1-3 en ese momento. Y para culminar esos momentos en los que el Zaragoza aprovechaba la presión del Madrid, jugada de Rubén Sosa, que hace que Agustín prácticamente se convierta en defensa, tanto como en portero, y salva a Michel. Todavía más ataques del Real Zaragoza. Se va muy bien Rubén Sosa. Va a recortar a Chendo. Y Juan Señor consigue el 1-2. La ventaja del Zaragoza asentó más todavía su juego y en cuatro minutos tuvo todavía más ocasiones para que ese resultado de 1-2, 1-4 en la eliminatoria, fuera más amplio. Pero tan solo dos minutos después de ese gol, el devenir del eliminatoria del partido cambia con el gol de Manolo Sanchís, que hoy llegaba a un compromiso verbal con Ramón Mendoza, presidente de la entidad, para renovar por este equipo, por el club blanco y seguir las cuatro temporadas, esta y tres temporadas más, en el equipo de la capital de España. La táctica a partir de ese momento estaba muy clara. Bombear balones al punto de penalti, con gran trabajo defensivo del Zaragoza. Es Manolo Sánchez quien se escapa y Hugo Sánchez a un minuto del final, quien consigue el 3-2. Quedaba un minuto para remontar esa eliminatoria. Una de las repercusiones para el Madrid de este encuentro es la posible lesión de Carlos Santillana con un tirón. Santillana había sustituido en el minuto 62 a Gallego y hubo de ser también sustituido posteriormente por Juan Gómez Juanito. Quizá el miércoles contra el Inter no pueda jugar, pero hoy en el Estadio Bernabéu el Zaragoza ha conseguido uno de sus objetivos en esta gran temporada que está realizando, llegar a la final de la Copa del Rey. Estadio Bernabéu el Zaragoza.